Aprender en casa Población española Cuyos elementos Natalidad, mortalidad Crecimiento vegetativo Y esperanza de vida Pueden dar pie a cuestiones evau Como las planteadas en convocatorias anteriores Que aparecen en esta imagen Tras la portada y el índice de contenidos Que tienes delante Daremos una definición De lo que es movimiento natural Para pasar después a analizar brevemente La natalidad, la mortalidad La esperanza de vida Y el crecimiento natural de la población En primer lugar Tendríamos que definir Que se entiende por Movimiento natural de población El movimiento natural Hace referencia a los cambios Que se producen en consecuencia De los nacimientos Y las defunciones ocurridos A lo largo de un año En un territorio determinado En el caso de España Los datos se elaboran En colaboración con las comunidades Autónomas A partir de la información Aportada por los registros civiles Que mensualmente envían A las delegaciones Del Instituto Nacional de Estadística Los boletines de parto Matrimonio y de función El primero de los aspectos a tratar Tiene que ver con la natalidad Entendida como la cantidad De nacimientos Que se producen en un año En relación con la población total De un lugar Por lo que a la distribución De la natalidad en España Se refiere Contamos con una tasa De natalidad baja Situada aproximadamente En un 7,6 por mil En el año 2019 Con tendencia a seguir bajando Como así ponen de manifiesto Los últimos datos constatados No obstante Hay que señalar que existen Diferencias entre las comunidades Autónomas Aquellas comunidades Que tienen una mayor tradición natalista O cuentan con mayor número De inmigrantes Presentan tasas De natalidad Superiores a la media nacional Murcia Andalucía Madrid Entre otras Mantendrían tasas De natalidad Algo más elevada En el extremo opuesto Se encuentran Aquellas comunidades Con acusado envejecimiento Fruto de la emigración Y de las consecuencias persistentes De crisis económicas pasadas Las comunidades cantábricas Galicia Y el interior peninsular Cuentan con tasas de natalidad Muy por debajo De la media nacional Pero ¿Cuáles han sido las causas Por las cuales España Cuenta con una tasa de natalidad Tan baja? Algunas de ellas Ya han quedado expuestas En el vídeo Dedicado al ciclo demográfico moderno Al que os remitimos Y cuya imagen Tenéis ahora mismo en pantalla Se trata de razones De índole sociocultural Por un lado Relacionadas con la discusión De la influencia de la religión Con la legalización Del divorcio Y del aborto Con la difusión De métodos Anticonceptivos Y también con la aparición De formas familiares Diferentes Al matrimonio Por lo que Respecto a las causas laborales Destacan La incorporación De la mujer Al mercado de trabajo La dificultad Que supone conciliar Vida laboral Familiar Y todos los efectos Que las distintas crisis económicas Tienen sobre el empleo Precariedad Desempleo Flexibilización Laboral Reducción de salarios Etcétera Las causas de tipo económico Tienen que ver Con el elevado precio Para comprar O alquilar Una vivienda El retraso En la edad De tener hijos Lo cual Supone el acortamiento De la vida fértil De la mujer Además Del gasto Que supone Mantener a los hijos El segundo de los elementos Dentro del movimiento natural De población Es la mortalidad Distinguimos Dos tasas Por un lado La tasa de mortalidad infantil Que relaciona A los fallecidos Antes de cumplir El año de vida Con el número Total de nacidos Vivos En un año Por otro La tasa bruta De mortalidad Que relaciona Los fallecidos En un año Con la población total Respecto a esta última Se trata de una tasa Baja Un 8,83 por mil Si observamos el mapa Veremos como Las regiones Que registran Tasas elevadas Son aquellas Que cuentan Con población Más envejecida Al haber Menos natalidad Ser regiones De donde salieron Muchos emigrantes Tener menos inmigración Y también Un dinamismo económico Más reducido Galicia La cornisa cantábrica Y el interior Peninsular Serían regiones Con tasas De mortalidad Bruta Por encima De la media Nacional Las regiones Con tasas Inferiores A la media Son aquellas Que tienen Una mayor natalidad Cuentan Con más población Inmigrante Y más desarrollo Económico En Levante Madrid Ambos archipiélagos Navarra Estarían dentro De unas tasas De mortalidad Bruta Por debajo De la media Española En el caso De la mortalidad Infantil Cabe decir Que el porcentaje Actual Es muy bajo Con posibilidad Incluso De bajar Gracias A los avances En medicina Las causas De la mortalidad Infantil En España En la actualidad Tienen que ver Con enfermedades Congénitas Y complicaciones En el parto Por lo que Respecta A la esperanza De vida Al nacer Como vemos En el gráfico La esperanza De vida No ha dejado De crecer En España Desde 1975 Hasta situarse Actualmente En 83,58 años Una de las esperanzas De vida Más altas Del mundo Sin duda Los avances En medicina Están Tras este incremento Por sexos La esperanza De vida De las mujeres Es mayor Que la de los hombres Aproximadamente Unos 5 años Diferencia Que se ha mantenido Durante el periodo Representado Aunque en las últimas Décadas Tiende a reducirse Ligeramente Las diferencias En la esperanza De vida No solo Obedecen A cuestiones Biológicas Que explican En parte La esperanza Distinta Entre hombres Y mujeres También tienen que ver Con otros aspectos Por ejemplo Hay diferencias En la estructura De edad De la población De modo que se observa Una mayor esperanza En grupos De edad avanzada A partir De los 70 años Pero también Hay diferencias Por sexo Como señalábamos Anteriormente Es más alta En la población Femenina Que en la masculina Por una mayor Fortaleza biológica En el caso De las mujeres En el caso De la población Masculina Esta es más baja Por un estilo De vida Menos cuidadoso En el ámbito Personal Y en la alimentación Por hábitos Menos saludables Sobre todo El consumo De tabaco Y alcohol En su momento Por la participación En conflictos En guerras Y también Por llevar a cabo Trabajos Que exigen Que han exigido Mayor dureza Y desgaste físico A todo ello Hay que añadir Los accidentes Laborales Y de carretera Que tradicionalmente Han afectado más A la población Masculina Escaso E incluso Negativo Serían los términos Que mejor definen Al crecimiento natural De la población española En la actualidad Una baja tasa De natalidad Y una mortalidad También baja Estarían Tras esta situación Como en el resto De elementos Tratados anteriormente Existen diferencias Entre comunidades Autónomas Por un lado Si observamos El mapa Veremos como Hay algunas Que cuentan Con estructuras Demográficas Más jóvenes Con mayores tasas De natalidad Y más inmigración Y que por tanto Tienen un crecimiento Natural Por encima De la media española Por otro Están las comunidades Con crecimientos Bajos o negativos Y un alto índice De envejecimiento Con menor tasa De natalidad Menos inmigración Y persistentes Efectos De crisis económicas De incidencia Directa En las posibilidades De mantener Y atraer A población joven Cerramos Este breve repaso Que hemos hecho Al movimiento natural De la población española Señalando Que nos encontramos Con una natalidad baja Una mortalidad También baja Un crecimiento natural Escaso Incluso negativo Estas serían Las características Del movimiento natural De nuestra población Los matices Y diferencias regionales Como hemos visto En los mapas Vienen dados Por estructuras Demográficas Diferentes Más dinámicas En algunas comunidades Autónomas O estancadas Incluso regresivas En otras Aprovecho Para recordaros Que disponéis De recursos Relacionados Con geografía De España Y otras materias De segundo De bachillerato En el canal De youtube Y en la web Que aparecen En pantalla En estos momentos De nou De这样 De